¿Qué es el país está realizando acciones consistentes y serias para protegernos de una escalada internacional del tráfico de drogas? Lo está haciendo protegiendo fronteras, lo está haciendo protegiendo nuestros mares, lo está haciendo en alianza con otros países que tienen buenas prácticas y también lo está haciendo con una acción relacionada directamente con el microtráfico, porque el microtráfico, como lo ha dicho de manera sistemática, nuestro ministro de seguridad está directamente relacionado con el gran tráfico. Hasta el día de hoy Costa Rica ha logrado de alguna manera tener control y lo que sí vemos es que paulatinamente tenemos más capacidad de incautar droga. Ahora, paulatinamente las estrategias de inteligencia relacionadas con los carteles de droga nos permiten ir identificando a quienes están vinculados e ir protegiendo a nuestro país. No creo que eso vaya a ser un problema de unas dimensiones mayores que lo que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, el país ha tomado decisiones extraordinarias. Nuestro país, en lugar de caer en una crisis, decidió entrarle de manera directa a una reforma fiscal. Eso logró que diversos sectores del país, empresariales, algunos sectores sociales y diferentes partidos políticos se pusieran de acuerdo para tomar una decisión de reforma. Ya los impactos positivos de la reforma podemos ir planteándolos. Ya para este mismo año vamos a disminuir en más de un punto porcentual el déficit. Y lo que sí hemos entendido es que tenemos que hacer una contención del gasto, el cual el presidente de la República ha sido serio y sistemático en esos temas. Y vamos teniendo mayores ingresos. Así que creo que más bien en eso podríamos decir que hemos tenido un modelo de intervención que no permitió que el país cayera en una crisis para que tomáramos las decisiones correspondientes. Bueno, yo quiero decir que efectivamente el presidente Alvarado ha dicho que su objetivo es gobernar el país responsablemente y no gobernarlo popularmente. Y eso quiere decir que las decisiones que se han tomado son decisiones acordes con la promesa electoral que se hizo y acordes con la necesidad del país. Entonces, más allá de estarnos midiendo comparativamente con la popularidad de otros, creemos que el país y el propio gobierno será medido por resultados. Y eso es lo más importante. Un país estable económicamente, socialmente y con una perspectiva de desarrollo económico y ambiental, con un plan nacional de descarbonización, definitivamente va a dejar una huella para los próximos 30 años. Bueno, ha significado que se pueden posicionar unos nuevos temas. Los temas relacionados con los derechos y el empoderamiento de las mujeres, que han sido temas que he llevado yo históricamente, permiten generar unos consensos internacionales para avanzar en la participación política, económica y social de las mujeres. Yo creo que eso ha sido extraordinario. He tenido la posibilidad, además, de hacerlo domésticamente e internacionalmente, convocando y participando en actividades en donde ese es el eje central. De hecho, para el mes de agosto tendremos aquí un encuentro con vicepresidentas de la República, un encuentro de mujeres empresarias. Estamos coordinando con diferentes entidades esta estrategia de empoderamiento que la estamos llevando al máximo. Lo segundo, otros temas relacionados con la inclusión social y los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes. Somos más de 200 millones de personas afrodescendientes en América Latina. Y la agenda de los afrodescendientes es, por lo tanto, una agenda de desarrollo de nuestros países. No solamente tiene que ver con temas relacionados con que hay una parte importante de la población que se está quedando atrás, sino que la incorporación de los pueblos afrodescendientes y de las mujeres en condiciones de igualdad en las economías y en nuestros estados, en términos de representación, nos van a permitir dar un salto cualitativo. Esos dos temas yo creo que son temas fundamentales, así como otros temas del debate democrático, en donde mi propia participación, hablando de Nicaragua, de Venezuela, de otros temas muchísimo mayores, realmente permiten que se cambie la fotografía de la representación política en América Latina. Y creo que eso le abre puertas a muchas mujeres, a muchos hombres afrodescendientes, a muchas personas indígenas que no han sido parte tradicionalmente de los espacios de poder en la región.